Se están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el lejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Alga zapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espero mi final Papá, 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 la cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas, que golpe en la puerta Llego a la fuerza policial Papá, papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callas Matador, matador Matador, te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Matador, matador Valiente matador Matador Me dicen el matador de los cien barrios Por teñas no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María Santa María de los buenos aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador, matador Matador, matador Matador, matador